Por favor, explícame, ¿en qué te basas para esas sospechas? Presioné a Mauricio, haciéndole creer que otro detective iba a reabrir el caso en contra Miranda. Y bueno, sus nervios lo traicionaron. Sobre todo cuando mencioné la posibilidad de una prueba de embarazo. ¿Hablaste con él de frente? ¿Se lo preguntaste de frente? No, Carmen. Pero te puedo asegurar que esa es la verdad. ¿La verdad? La verdad me la va a decir Miranda. Porque yo lo voy a enfrentar de tal manera que confiese absolutamente todo. Tú por lo pronto encárgate de Mauricio. Investígalo, síguelo. Su rutina ahora es la casa, el Cervantes. Y algunos días tiene que ir al barco porque está terminando de solucionar algunas cosas con el barco de Manuel. Pero por favor, actuemos ya, Olivia. ¿Y tú, Carmen? ¿Qué sentirías por ese bebé si resulta ser tu nieto? Lo único que te puedo decir es que ninguna madre en su sano juicio dejaría que su hijo destruya su vida con la mujer que abusó de él. Acabo de dejar a Miranda en la casa. Le dije que me iba a la luega de niños para poder irme a ir contigo, México. Vamos a tener que salir por la puerta de atrás para que no nos vean. ¿Veo que ya tienes todo listo? Así es. México me espera por una buena temporada. Y en México vas a conocer por fin a mi hermano del que tanto me hace doblar. Mira, cuando veas lo bien que le van a sus negocios, ya no vas a querer seguir trabajando conmigo. Sino que vas a terminar ganando una fortuna con él. Por la cara que has puesto, no vas a negar que lo conoces. A ver, cuéntame de nuevo todo lo que ya declaraste en el interrogatorio oficial sobre este sujeto. Muy bien, oficial. Yo conozco al señor Joaquín Rivera. Este desgraciado me dio, robó un dinero. Además de que yo conozco todo sobre su pasado en la prisión. Sé qué clase de rata es. La última vez que me buscó estaba desesperado. Fue para pedirme un arma. Óyeme, rata desgraciada. Yo sí te pedí un arma, pero era para defender a mi hermana y tú lo sabes, ¿eh? No te la pedí para matar a nadie. ¿Cuánto te pagaron por hundirme? Traidor. De entrada, el caso es bastante complicado. Todo lo implica y es un ex convicto. Mis honorarios van a ser acordes al caso. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estimo que de 20 mil dólares. Para empezar, sin tomar en cuenta los costos de juicio. Bueno, yo no tengo ese dinero en este momento, pero yo voy a hacer lo posible por conseguirlo. Gracias. Gracias. Adiós. Con permiso. Adiós. Sí. Se acaba de ir Patricia a Milano. Seguí tus indicaciones. Le puse el peor panorama para el futuro de su novio. Y cuando escuchó cuánto cobro, se espantó. Buen trabajo, Cortés. ¿Algún problema, Daniel? No, al contrario. Evito tenerlos, Jaime. Estaba hablando con Cortés. Justamente sobre el caso del expresidario. Me conviene mantenerlo hundido en la cárcel. Y a Patricia, sin esperanzas. Me das miedo, ¿sabes? No. Yo soy derecho con los que juegan derecho. Como tú ahora. Gracias a la fidelidad que me has demostrado, te puedo confiar todos mis planes en secreto. Porque yo sé que a ninguno de los dos nos conviene traicionarnos. ¿Hay alguna forma de saber el día exacto en el que me embaracé? Lamentablemente, si solo pasaron un par de semanas entre una relación y la otra, es muy poco tiempo para poder determinar cuál de los dos es el padre de su hijo. ¿Eso quiere decir que no hay forma de salir de esta duda? Hay una forma que se puede hacer dentro de tres meses. Por la amniocentesis. Pero siempre trae riesgos. Pero, ¿cómo mantengo yo a dos personas tanto tiempo sin respuesta? O, peor aún, ¿cómo le digo a mi pareja que sí, que estoy embarazada, que vamos a tener un hijo y a los nueve meses le digo no? ¿Sabes qué? Me equivoqué. Resulta que el niño no es tu hijo, sino de mi ex marido. Sigue con mis indicaciones. Tu herida evoluciona muy bien. Absoluto reposo. Y tu brazo completamente inmóvil, Alberto. Últimamente me he sentido muy bien. Es como si me faltaran las fuerzas. Lo que yo le estoy dando solo se ve con algo más específico. Y mientras nadie sospeche que hay veneno, no tienen por qué hacérselo. Vamos a mantener el yeso aproximadamente una o dos semanas más, ¿sí? Por ahora espérame aquí. Voy a buscar los resultados de los exámenes que te hicieron. Gracias. Permiso. Saber qué tanto daño te hizo Julia con ese veneno. Ana, ¿está embarazada? Carmen, ¿qué haces aquí? Te felicito por tu embarazo, Miranda. ¿Cómo supiste de mi embarazo? ¿Qué acaso no es público? Además ya se te nota un poco. ¿Qué quieres, Carmen? ¿Hablar contigo? Y mirándote fijamente a los ojos a ver si es posible si al menos una vez en tu vida tienes el valor de decirme la verdad. ¿De qué verdad me hablas? Tengo todo el derecho del mundo a saber si vas a convertirme en abuela. Así que, por favor, contéstame sin rodeos. ¿Ese embarazo de tu marido? ¿O de mi hijo, Mauricio?